se supone que sí porque la verdad aquí en esta en esta en esta plataforma vamos a como se llama a resolver nuestras dudas que tengamos según el desarrollo que vayamos teniendo en la plataforma también buenas noches a todos y excelente aporte Manuel porque sí básicamente esa es la idea principal acerca del trabajo que vamos a estar realizando pero bueno primero que nada welcome I hope you guys are having a great time y bueno parte de hoy va a ser introducción sí para que no se vayan a sorprender verdad más adelante tendremos alguna que otra instrucción por ahí de lo que vamos a estar respetando durante este módulo y pues iremos tocando ciertos temas verdad de lo que será en sí ya el trabajo del aprendizaje del inglés pero bueno antes que nada quiero presentarme muy buenas noches mi nombre es Oscar Segovia yo soy licenciado y bueno ya tuve la experiencia de trabajar con corporativo con un módulo previo entonces y bueno más adelante me gustaría conocer también un poco acerca de ustedes verdad para ir entrando un poco en calor en saber a qué nos estamos enfrentando y pues también comentarles que pues en esto de la docencia ya he estado involucrado alrededor de cuatro años con el tema tuve la oportunidad de trabajar incluso para una escuela en Estados Unidos hace ya unos cuatro años cuando desarrollé una pasantía en el estado de Minnesota entonces y es de ahí verdad desde donde nació mi mi deseo por ser docente siempre me gusta compartir con los estudiantes que he tenido el chance de trabajar así que espero que esta no vaya a ser la excepción una cosa que siempre me gusta soportar es que sean que tengan confianza y que sean siempre verdad incisivos que siempre que tengan alguna duda ustedes traten de buscarla traten de comunicarse y pues tratemos de resolver todas las dudas que vayan que vayan haciendo a lo largo del proceso porque eso es algo importante pero antes que nada si quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido ya estudios previos en inglés o este sería el primer curso así oficial que van a tomar o ya han estudiado inglés previamente es notisita pues para mí fue el primer mi primera clase ok interesante muy bien en mi caso yo sí ya he tenido oportunidad de estudiar un poquito pero realmente no no he aprendido mucho sí no mucho es un poquito pero perdón aprovechando no escuché su nombre solo escuché su apellido Oscar Segovia ok sí Oscar Segovia mucho gusto ok bueno ya poquito a poco vamos a ir aprendiéndonos también verdad así los nombres y compartiendo créanme que se siente a veces extraño quizás al principio porque pues sí verdad el tipo de interacción que se tiene acá a través de la cámara y todo pero verán que con con un poco de un par de días ya vamos a entrar en confianza y vamos a trabajar de mejor manera bueno entonces alguien más que haya tenido ya experiencias previas con el inglés que hayan estudiado algún algún módulo o algo fuera verdad del bachillerato porque pues sí eso es como lo común Manuel bueno dice yo sí he recibido unos módulos verdad pero es mejor reforzarse y empezar de cero para para volver a recordar este lo que uno ha visto porque aunque sea broma la el inglés si no se practica pues algo se olvida perfecto esa es una frase excelente y es algo que siempre siempre se les va a recordar y es algo que al menos yo siempre voy a tratar de mencionarlo porque de hecho es algo que aprendí de mi mentor él siempre que nos veía en la universidad estaba todo el rato ahí diciéndonos en verdad practice 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 porque el inglés es algo que si ustedes dejan una semana un mes sin que salga nada de inglés de su boca poco a poco eso se va a ir perdiendo y desde ya les doy un consejo un consejo que va a ser muy importante cada palabra que ustedes escuchen que les parezca interesante que ustedes consideren que se les hace complicada cada situación así que se encuentren traten de repetirlo lo más que se pueda sí o sea siempre esa es como la clave más importante para ir quebrando esa barrera para ir rompiendo verdad ese reto una cosa que quizá de momento no vaya a ser tan sencillo quizá va a tomar un par de un par de cursos para que logren llegar a eso es el hacer monólogos es algo que yo hago mucho para la práctica del inglés o sea y es simplemente ustedes eligen un tema estudian un poco acerca de ese tema o sea lo investigan un poco claramente en inglés y basado en eso pueden tener un poco de práctica y ustedes verdad hacen como que crean un conversatorio una charla acerca de ese tema eso lo pueden hacer o sea qué sé yo mientras se bañan o cuando tengan así un chancecito libre ustedes pueden tratar de realizar verdad ese tipo de práctica porque si el inglés si no se practica difícilmente de verdad quedará guardado en la memoria pero bueno hablando un poco acerca de lo que vamos a estar trabajando nosotros quisiera primero mostrarles de cierta forma lo que sería el trabajo de la plataforma vi que algunos por ahí estaban como con alguna duda entonces explicarles un poquito verdad de cómo se verá o cómo será el trabajo que vamos a realizar este módulo tiene una duración de un mes si la primera semana la vamos a trabajar de martes a viernes eso va a suceder solamente esta semana debido a que pues queremos vamos a tener un día libre que será el 15 me parece de septiembre o 14 bueno pero el día de la independencia el 14 ese día vamos a tenerlo libre si ah bueno el 15 perdón lo vamos a tener libre y por eso vamos a tratar de reponer desde ya ese día en esta semana así que esta será la única semana que trabajemos de manera oficial hasta el viernes si las demás serán trabajo de lunes a jueves bueno pero estas clases estas sesiones que vamos a estar teniendo cada noche el objetivo principal de ellas es el tratar de solventar dudas o sea yo siempre estoy preparado para poder ofrecerles a ustedes explicaciones y pues el desarrollo del tema verdad pero si ustedes siempre o sea que tengan alguna duda o algo que no les haya quedado del todo claro con lo que han estado trabajando en la plataforma ese es el objetivo principal el solventar esas dudas que ustedes tengan para así irles apoyando verdad en pues que vayan quedando todo claro o lo más claro posible aquello que vayan revisando ustedes en su avance porque es de acá de esta plataforma donde van a ustedes poder obtener la oportunidad de seguir estudiando como lo han obtenido esta vez si ustedes al final del módulo no logran obtener un total de 80% o sea de calificación eso estaría afectándoles en verdad el futuro o el avance que ustedes puedan puedan querer tener entonces es aquí donde vamos a tratar de estar todo el tiempo trabajando avanzando y es bastante sencillo en realidad ya que ese es un módulo de nivel principiante o sea no vamos a encontrarnos con temas tan complicados al principio serán cosas de introducción y así pero se divide de esta forma miren acá donde vemos este icono verdad con un librito básicamente lo que encontramos son las indicaciones estas están tanto en inglés como en español por ejemplo en la primera el primer objetivo de la primera lección versa de la siguiente forma y tenemos aquí la interpretación de esto al finalizar esta lección los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be son cosas que vamos a ir trabajando también nosotros en las clases que vamos a desarrollar acá ustedes pueden ver el video de momento no le voy a dar play pero ustedes pueden ver el video donde se explica la manera en la cual uno debe presentarse debe saludar y así se hace casi siempre cuando conocemos a alguien nuevo o sea es como la idea inicial luego ustedes pasan a un segundo objetivo tenemos por ejemplo en este una vez más siempre va a estar disponible en español entonces si así de fácil ustedes van a ir avanzando van a ir viendo los videos y desarrollando las actividades estas actividades se las van a encontrar cuando vean este icono de lápiz para ustedes esto ahorita será bastante fácil o sea no va a ser nada tan complejo solo que si es importante que ustedes ya sea que estén presentes en la clase o que vean los videos para comprender de qué se trata el tema verdad siempre que ustedes encuentren algún problema con estas respuestas o sea que algo los confunda ustedes se pueden comunicar conmigo yo trato siempre de estar pendiente a través de del whatsapp entonces pero también les voy a pedir un favor cuando hagamos eso cuando se comuniquen conmigo a través de whatsapp por favor indíquenme que son parte del grupo corporativo parte del grupo de corporativo del grupo de beginners porque o sea yo actualmente también trabajo para una universidad y estoy dirigiendo tres grupos entonces a veces me escriben y solo como que teacher mire cómo se hace tal cosa entonces yo me tiendo a confundir porque a veces no sé verdad de dónde viene exactamente de lo que me están hablando en cambio si ustedes me comunican de una vez que son de este grupo yo voy a saber más fácil o sea cómo ayudarles y eso se los pido a todos o sea digamos a todas las personas con las que trabajo porque así para mí es mucho más sencillo poder darles indicaciones verdad más personalizadas o sea y es importante también poder ayudarles de mejor manera entonces siempre que ustedes tengan alguna duda durante el día o a la hora que ustedes tengan que les surja la duda antes de la clase puede ser ustedes me dejan saber como cuál es el problema y yo les voy a ayudar les voy a colaborar o sea no hay problema en que yo les ayude con este tipo de como ejercicios o sea ustedes pueden consultarme siempre porque a veces hay situaciones con estos ejercicios que pueden ser complicadas por ejemplo si ustedes ponen una respuesta que no está registrada en el sistema o sea esto es un sistema pues sí verdad informático entonces tiene ciertas respuestas que reconoce como correctas si ustedes ponen una palabra mal si ponen un espacio mal un signo que vaya mal colocado el sistema no lo reconocerá y eso ya después después de a ustedes ocasionar eso verdad que se sientan como porque me estoy equivocando si yo sé que así es o sea ustedes dicen aquí no hombre si yo sé que aquí tengo que poner my sí o sea así de una vez my pero si le ponen my y le ponen punto ahí el sistema se los va a dar de manera incorrecta por ejemplo miren ahí lo marca como algo incorrecto en cambio si dejo solamente el my sin punto sin ningún espacio esa es la respuesta que el sistema está esperando que yo facilite así que esa es una cosa que se deberá tomar en cuenta verdad a la hora de realizar estos ejercicios entonces es aquí donde se basa su continuidad en el proceso de aprendizaje del inglés con corporativo o sea en el avance que ustedes puedan tener al final de este algunos algunas secciones van a ser quizá un poco más complicadas por ejemplo acá tenemos una que tiene un audio ustedes van a tener que escuchar este audio prestar atención a lo que dice y luego verdad realizar lo que serían los 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 ejercicios así que ajá siempre será de dedicarse un poco dedicarle un poco de tiempo durante el día para ir avanzando se necesita que ustedes avancen y también en la medida de lo posible dejemos este tipo de prácticas acá también aquí hay un ejemplo de alguien que estuvo practicando verdad en el ejercicio 1.9 o en la sección 1.9 y tenemos que dependiendo del tema era de verbi for statement and questions si o sea utilizando el verbo cero estar para oraciones perdón o preguntas entonces acá esta persona dejó diferentes preguntas y también algunas respuestas verdad para para las mismas preguntas eso se espera que ustedes también lo vayan haciendo para la misma práctica en cuestión ya escrita verdad en las clases vamos a tener bastante práctica también pero sobre todo de las cuestiones de listening y de speaking sí porque va a haber mucha práctica de eso o sea va a haber algunas clases algunas sesiones en las que serán ustedes quienes dirijan la mayor parte de ellas a través de su práctica a través de su participación así que es otra cosa que será importante y ahorita también podemos pasar ya que hemos visto esto no sé si alguien tiene alguna duda acerca de cómo funciona el sistema yo digamos clase quede ahora en la noche mañana tendríamos que ir a revisar la la plataforma ir llenando paso a paso como tarea de la clase pasada para el siguiente sepamos más o menos lo que vamos a hacer no necesariamente nosotros tratamos de no limitarles a ustedes su trabajo por ejemplo si usted quiere trabajar toda esta sección en un día puede bien hacerlo o sea no es como que ustedes dependen del avance que llevemos en las clases las clases en sí son como les comentaba para aclarar dudas y para tener una explicación de los temas que están en la plataforma tal vez de una manera más extensa o para poder ver más ejemplos pero ustedes si quieren trabajarlo todo de manera acelerada bien lo pueden hacer o sea eso no no será problema yo incluso les invito a que lo hagan porque es incluso mejor a veces así ustedes no tienen verdad ese tipo de problemas que después estén como atrasados con el trabajo sino que van ya un poco adelante y cuando lleguemos a tocar estos temas en las clases ya ustedes van a tener una idea de qué se trata perdón Juan ibas a agregar algo profesor sí hola hola ¿me escucha? sí sí mi nombre es Pablo ok bien sí en cuestión de lo que usted estaba diciendo sobre su whatsapp su número será que lo puede compartir después para que podamos tener su número ahí está agregado en un momento que es que el detalle es que utilizo dos ajá ok y la otra es que por acá tenemos un compañero dice que por aquí está escribiendo que dice que no no puede entrar se llama Elía José a veces son problemas de de la conexión a veces pasa eso así que a ver si si le permite ingresar igual si no una cosa importante es que también estas clases siempre estarán grabadas desde el momento que ingreso las clases están siendo grabadas y eso después verdad lo subimos en un canal de YouTube ustedes ya tienen acceso también a esa a esa lista de reproducción ajá donde pueden verlos porque sí o sea a veces sabemos que estos sistemas Zoom y todos aquellos que se utilizan para videoconferencias todavía tienden a tener problemas entonces es algo verdad que a veces pasa hay algunas personas que a veces tienen problemas con eso y por lo general cuando eso sucede que hay personas que no se pueden conectar las personas de servicio o de soporte técnico casi siempre les ayudan con eso más adelante así que muchas gracias bueno entonces ahora sí ya que hemos aclarado más o menos verdad cómo funciona la plataforma y que ustedes tienen ese chance de siempre ir trabajando en avanzada o sea que eso no será algo que se les vaya a privar hablar también un poco verdad de cómo está compuesto el curso el curso el curso en sí consta de cinco secciones la sección tres y la sección cinco son secciones un poquito más extensas o secciones secciones perdón un poco más importantes porque tienen un examen parcial podríamos decir para aquellos que han estado en la U o que ya han escuchado de estos pero no significa que son mayor más complicados sino que tienen como una recopilación de lo que se ha visto hasta ese momento en el curso y por eso aquí ustedes solo se van a encontrar con ejercicios y ejercicios pero cuando llegue el tiempo que ustedes deban haber cumplido con este examen parcial también lo vamos a cubrir en una sesión y vamos a hablar acerca de las preguntas que hay acá y vamos a hacer algún par de ejemplos de los que se encuentran aquí entonces en todo esto mi trabajo será siempre tratar de apoyarles a ustedes verdad para que vayamos en orden con la plataforma porque es allí donde se encuentra la mayor parte de la información y en donde se espera que ustedes vayan demostrando lo que han aprendido bueno ahora bien este será como la introducción también ya de otras indicaciones como les dije hoy va a ser más que todo introductoria vamos a tener algo de trabajo un poquito más adelante porque quiero que se presenten también pero un par de indicaciones que espero que podamos respetar ok the first topic es my name is jennifer miller eso será como la introducción o una tipo conversación que vamos a tener en positives si son cosas importantes para hablar acerca de cosas que les pertenecen a ustedes a una persona segunda en el caso de una conversación o a un amigo cuando vamos a hablar de third person o tercera persona muy bien cosas a considerar en este módulo o things to consider in this module algo que ya la mayoría veo que ha cumplido es tener los nombres completos o sea bien colocados tanto en la plataforma como en zoom así para poderlos llamar o poderlos identificar verdad mucho más fácil otra cosa es que la cámara es una petición no necesariamente nuestra sino que pues yo les doy mi mi take en esto y es para poder tener la visualización verdad de cómo ustedes están produciendo el inglés si esa es una cosa que lo hago yo o sea yo se lo solicito pero no necesariamente es solo petición mía sino que también viene a ser una obligación de parte de instafor que son quienes facilitan el acceso a estas clases porque ellos están auditando cada cierto tiempo que las personas que reciben este beneficio de verdad estén ahí o sea porque a veces se dan casos en el módulo pasado teníamos como dos o tres estudiantes que aparecía que se conectaban pero cuando yo los llamaba a participar en alguna actividad nunca contestaban entonces y eso es algo verdad que no ayuda a estas personas a poder continuar con el proceso porque o sea instafor cuando viene y revisa las grabaciones nota que estas personas no han estado participando como se debe así que la cámara será una necesidad así para poder también tener una mejor interacción en el momento que estemos acá en las clases bueno y también para hacer alguna que otra broma cuando vean que se están durmiendo eso sí minimizar el sonido ambiente lo más posible con el sonido ambiente no me refiero a que o sea si ustedes están cerca de sus niños están cerca de sus mascotas les van a decir que se callen sino más que todo tratar de evitar cosas como música sí porque el micrófono deberá estar apagado la mayor parte del tiempo eso sí o sea todos deberán estar con sus micrófonos apagados aquellos que no lo apaguen yo se los estaré apagando para que no tengamos ese tipo de interrupciones verdad pero tratar de minimizar este sonido ambiente se refiere verdad a que tratemos de no tener música muy alta cerca de nosotros ya si el vecino se pone a escuchar a Bad Bunny o sea ustedes no lo pueden evitar pero por favor déjenme saber antes de llamarlos a participar en algún momento porque eso nos puede causar problemas con YouTube sí cuando yo quiera subir el video si se escucha verdad una canción por el tiempo mayor al permitido eso puede evitar que el video sea validado por YouTube así que por eso se le solicita que el sonido ambiente o sea como eso de la música y así se trate de calmar obvio no les voy a pedir que calmen la lluvia cuando esté lloviendo o sea y se escuche de verdad ahí el montón de agua que esté cayendo eso es algo que no se puede controlar la participación activa es una cosa muy importante espero que tengamos esa confianza de poder participar recordemos que todos estamos aquí en el mismo camino tratando de aprender algo nuevo sí enfrentando un nuevo reto entonces tratar de tener esa confianza y de pues generar verdad en los compañeros la confianza de permitirles que se puedan comunicar de manera efectiva y libre en las clases o sea no riéndonos a menos claro que sea algo apropiado pues ahí sí verdad nos podemos reír y traer bueno todas las dudas a la clase esa es una petición también personal siempre que ustedes encuentren algo que no tienden a entender completamente pueden traerlo a la clase para aclararlo aquí frente a todos o sea ustedes me lo pueden comunicar a través del whatsapp un poquito antes eso sí o sea me lo pueden escribir temprano verdad por si es algo que requiera cierta preparación extra así yo puedo conseguir más información y no sólo venir a tomar en el aire de lo que yo me acuerde sino que ya traer información mucho más clara y practica tanto como puedas en tus días en tu día a día o sea esa es una indicación que no necesariamente va de la mano con las obligaciones de la clase sino una indicación que yo les doy o sea ustedes traten de utilizar tanto como puedan el inglés que se vayan encontrando en las calles o donde sea gracias a Dios somos un país que está bastante expuesto a este idioma entonces ustedes verán que por todos lados se encuentran con palabras verdad que vienen del inglés ahora estas sí ya serán verdad indicaciones que vienen directamente ya desde arriba de INSAPOR o del mismo inglés corporativo deberás completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito esto es muy importante para que ustedes puedan obtener la oportunidad de seguir estudiando inglés las tareas o las actividades se pueden realizar cuando gusten cuando tengan chance o sea en el momento que ustedes puedan pueden bien realizar las tareas o las actividades los breakout rooms que son una función de Zoom se utilizan para prácticas y espero que todos presten atención en este momento y estén atentos a esta información se utilizan para prácticas y es importante que cuando estemos en un breakout room que será una como una práctica bastante común ya que a veces da pena o no se puede alcanzar a cubrir verdad a todos en la reunión general pues tendemos a hacer eso a dividir el grupo completo en pequeños grupos donde ustedes pueden hacer su práctica pero es importante que ustedes continúen practicando a pesar que ya digamos que mandamos a un breakout room a cuatro personas a Judy Guardado Ana López Juan Arianna y Manuel Alemán si ustedes cuatro están en un breakout room y les doy una conversación de cuatro líneas nada más y ya Judy y Manuel la dijeron una vez y Juan y Ana la dijeron una vez ya nosotros ya terminamos ya hicimos la práctica y yo en algún momento llego a ese breakout room y veo que ustedes están ahí ya solo callados y o sea así eso no se debe hacer de esa manera debemos continuar practicando después cambiar de personaje después cambiar de la persona con la que trabajé y así porque estamos hablando de que el inglés es así como se mejora si no si en algún momento yo llego a entrar a un breakout room y veo que ustedes dicen ya lo hicimos bien y ustedes están seguros que lo hicieron bien voy a llamar a todos a reunión general y van a tener que desarrollarlo como grupo de manera perfecta o sea lo van a tener que hacer tal y como se hace ok o sea porque para eso es que estamos aquí para poder practicar entonces si ya ustedes sienten esa confianza pues yo los voy a tomar como ejemplo y no es castigo sino que los voy a presentar como un ejemplo porque ustedes están diciendo que ya lo hacen bien así que será el ejemplo de la clase miren este grupo lo hace genialísimo así espero que todos los demás podamos lograr hacerlo como ellos y por eso desde ya les pido verdad que utilicemos los breakout rooms para practicar tanto como podamos porque solamente es una hora que les estamos dedicando a esto aquí de manera general verdad entonces utilicémoslo bien y luego la puntualidad en las sesiones es una cosa muy importante yo siempre estoy al menos unos 5 minutos 10 minutos antes de la sesión ya esperando a que sean las 8 y lo hago de esa forma no me conecto antes porque así puedo controlar mejor el tiempo para la hora verdad de la duración completa pues que debe ser una duración exacto de una hora una hora dos minutos es como lo lo que se permite no los voy a tener aquí por mayor cantidad de tiempo bueno eso entonces fueron las indicaciones ahora sí sí Jorge sí una consulta este para todas las clases va a ser el mismo enlace sí para todas las clases vamos a estar utilizando el mismo enlace muy bien y es mucho así es mucho más fácil para ustedes sí ok bueno entonces esas fueron las indicaciones no sé si alguien tiene dudas con alguna de ellas si no ya vamos a empezar a trabajar y ya hacer presentaciones sí dice yo tenía una duda ajá tell me pues quizás no me no me no me dio la palabra en su momento porque se fue directamente a lo que fue a las a las indicaciones ok yo referente a lo que es a la plataforma que estamos trabajando eh usted mencionó prácticamente una parte de la parte de abajo de de donde se trabaja el escrito yo intenté trabajar hoy en la mañana parte de ese escrito y pues no me lo no me lo permitió de o sea entonces yo ya después de eso ya no quise seguir intentándolo porque se veía de que no no lo daba y bueno la otra es este en relación a lo que son los videos que están ahí dentro de la plataforma eh yo estaba viendo de que eh está lo que el 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 orador está hablando todo inglés y este a un costado está lo que es la traducción bueno yo a mi criterio personal es este es que no le vamos a poner mucha atención a lo que dice en inglés por estar leyendo lo que está en español eso solamente eso solamente funciona así en el beginner en este nivel ya cuando pasen a niveles un poco más altos ya eso no va a estar así o sea pero ahorita ya que es nivel beginner o sea y para aquellos verdad que no tienen nada de de background con el inglés entonces para ellos es que que más que todo se habilita de esa forma o sea porque antes era lo contrario antes había bastante queja que el orador solamente en inglés y no le entendían nada y estaban en nivel inicial entonces por eso según se facilitó esa esa traducción pero pues ahí también dependerá verdad del compromiso de cada quien y a qué prefiere prestarle atención si al español que es nuestra lengua natal que ya la conocemos bien o si al al orador que está tratando pues de explicar el tema en inglés pero el otro caso de lo de las del comentario que bueno que lo menciona porque a veces hay algunos errorcitos que llegan a suceder en el sistema entonces y puede ser que haya sido algo así o sea porque a veces antes de que se le dé inicio a las clases no se ha habilitado en algún momento verdad ese tipo de funciones así que espero que eso esté solventado si no mañana me deja saber así yo puedo comunicar a las personas encargadas de soporte técnico siempre que ustedes también encuentren algún error algún video que no les carga o algo que ustedes ven que no les funciona déjenme saber sí porque de esa forma yo puedo comunicarme con las personas de soporte y ver en qué manera ellos lo pueden solventar por lo general son muy rápidos para arreglar esas situaciones así como con los videos más que todo a veces que por algún motivo no funcionan bien pero eso que menciona de la traducción es por eso o sea es porque estamos en nivel inicial y para poder ayudar a que ellos verdad a que no se estresen que no estén ahí como que puchica no le entiendo nada este señor Joe así que ajá por eso básicamente es que hacemos o sea facilitado de esa forma bueno ok so here we have now introductions sí ahora sí ya vamos a empezar a hablar inglés así que vayan desenvolviendo ya el diccionario y desempolvando la lengua ok so introductions significa básicamente pues presentaciones verdad o sea cuando ustedes conocen a alguien tenemos aquí una serie de oraciones que vamos a decir obviamente cada quien lo va a completar con su información cuando se encuentren con estos tres puntos que ahorita les voy a marcar ya de mejor manera incluso siempre que ustedes encuentren estos tres puntos significa que van a agregar su información ok so here we go voy a hacer un ejemplo lo voy a hacer primero a mi velocidad luego lo voy a hacer un poco más lento y después les explico qué es lo que vamos a estar trabajando ok hi my name is Oscar I'm 25 years old I live in El Tránsito and work for Inglés Corporativo my English my favorite English word or my favorite word in English is awesome ok esa sería mi introducción ahora un poquito más lento hi my name is Oscar si eso sería como ahí donde ustedes solamente digan su nombre si quieren decir nombre y apellido está bien hi my name is Oscar Segovia I'm si I'm y ahí vamos a utilizar su edad si alguno no sabe cómo se dice su edad en inglés para eso estamos aquí ok in my case I'm 25 years old I live in San Miguel and I work in Inglés Corporativo si o I work for Inglés Corporativo ahí lo pueden cambiar ustedes si ya si ya se quieren poner fancy y luego my favorite word in English esta palabra es una que a veces cuesta pronunciar favorite si favorite my favorite word in English y ahí piensan en una palabra que a ustedes les gusta en inglés entonces la primera fácil un saludo hola mi nombre es y ahí ustedes dirán su nombre yo tengo eso significa el am cuando hablamos de años yo tengo aquí su edad ¿verdad? dependiendo de los años que tengan y luego completamos con el years old que es como el complemento de esta oración cuando hablamos de edades then I live or work ustedes pueden estudiar pueden utilizar cualquiera de las dos si no quieren decir ambos pueden decir solamente uno me importaría más quizá que digan el live que es como donde viven así para tener idea ¿verdad? para cuando esté lloviendo y me digan profe está viviendo aquí yo me pongo a buscar y digan no hombre si no hay nada no es ahí mentira me está dando entonces más que todo esto I live nos vamos a enfocar ahí si no trabajan si quieren hablar ¿verdad? como I work here or there y no trabajan y estudian aquí ustedes pueden poner I study también I study en y ahí la universidad o la institución de la cual son parte y luego my favorite word in English hasta ahorita tal vez no tengan tantas esta puede puede ser que cambie más adelante durante el proceso de este curso pero tal vez conozcan una que les guste my favorite word in English mi palabra favorita en inglés ahorita si hasta ahorita cuál es mi palabra favorita bueno tengo algún voluntario alguien que se atreva a ser el primero en introducirse ok go ahead Manuel no sé creo que el audio le está fallando está lloviendo bien fuerte acá licenciado ok 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 if you want to do it go ahead si lo quiere hacer adelante ok yo lo hago ok ok lo escuchamos ¿qué mara? yo sí sí, Manuel ok hi my name is Manuel Alemán ok I'm 43 years old ok I live in Tecoluca city work in the alcaldía municipal de Tecoluca ok my favorite word in the English is soccer soccer nice nice welcome thank you ok Jamie Merlos hi hi my name is Jamie Merlos I am 30 years old I live in Mexicanos I work in customer attention in Atento El Salvador my favorite word in English is fancy fancy ok there we go fancy that's a really cool word welcome Jamie okay Jacqueline del Rosario okay vamos a tratar de ver si el micrófono funciona mejor la próxima porque se escuchaba bien suavecito la alcancé a escuchar pero bien bien suavecito así que puede ser que el micrófono esté teniendo algún problemita pero bueno welcome Jacqueline and welcome to your English course Glenda you're up hi my name is Glenda I am 40 year old I live in San Martin city word in rice my my favorite word is love love okay nice very nice um Ana Lopez you're still mute todavía está en mudo no le agarró con el botón no 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 ok now we can hear you ahora si se escucha ya si hi my name is Ana Lopez I am 38 years old I live in Wachapan city work in is demo my favorite word in english is stars 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 okay nice stars that's a cool word uh Sheila Portillo goodnight hi my name is Sheila Portillo I am 36 years old I live in Santa Tecla my favorite word in english is basketball basketball okay pretty fast nice pace si muy buen ritmo okay uh mariam erazo hi hi my name is miriam erazo i am 20 23 years old i love i like in city arts my favorite word in english is butterfly ok nice um esa es una que yo iba a mencionar de hecho butterfly perdón era medium y dije mariam my bad y una cosita es que para lo de los nombres propios de ciudades si no se quieren complicar lo pueden decir así como en español um porque ajá es ciudadarse de verdad ciudadarse sí ajá entonces se puede decir así eso no no debería ser mayor problema si ustedes han utilizado alguna vez el ways o google maps se fijan que ajá lo único que hace es que pronuncia diferente ciudadarse o sea y no lo traduce necesariamente así que ese tipo de cosas no se van a traducir um siempre pero ok welcome medium and thank you for your presentation thanks okay um Ceci Hi my name is Ceci I am 20 years old I live in I'm a student I my favorite word is imagine imagine nice I like imagine as well um Annalanda Verde let's hear your introduction hi my name is Annalanda Verde I am for and I live and purpose my favorite word English is love love okay love is a really nice word and a really common word as well um judy guardado hi everybody my name is judy and I am 37 years old I live in I work in grupo Miguel and my favorite word English is wonderful wonderful that's a really long word es una palabra bien larga pero super bien okay uh Nixon you're up there you go hi my name is Nixon I am 27 years old I love us we're in a moto city my favorite word in English is sky sky okay cielo nice sky that's a really nice word uh and that's actually um the acronym for my sister's name so that's pretty cool um Pablo I think it was Pablo right you have a long email so but I remember it's Pablo okay Pablo your introduction please you're still mute you're still mute there you go hi hi my name is Pablo I am 49 year live in Tecoluca working in security at Tecoluca my favorite word is singing guitar singing guitar nice okay so cool um welcome Pablo okay let's hear now Janita hi my name is Janita I am 49 year old I live Antibu Cucatlan word it my favorite word in English is basketball basketball okay really nice pace me gustó que lo dijo bastante rápido y muy segura así que eso es lo que estamos buscando sí poquito a poco aunque nos vayamos chocando con pequeñas piedras siempre ir avanzando Victoria Bermúdez hi my name is Victoria Bermúdez I am 39 years old I live in Ciudad Delgado I work in librerías Cervantes and my favorite word word in English is grateful grateful okay estoy notando que la mayoría de ustedes no ustedes me mintieron ustedes ya tomaron clases de inglés no no sean mentirosos todos están diciendo súper bien okay Claudia ese apellido me va a costar Bañemcoa okay Claudia no es Claudia Valencia oh okay oh my bad ese apellido nunca lo he visto no es que no sé por qué me salió así oh okay espera 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 que me estoy perdiendo bueno es mainex es Claudia mhm espérame que no me encuentro um how many um ah ay ya me traves es que no puedo ver es que no se me ha minimizado la pantalla y no puedo ver las preguntas oh okay quiero regresamos en un momento entonces okay ajá sí no problem okay good 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 um jorge jorge viana can you do your introduction please hi my name is jorge viana i am 59 year old i live in lourdes colom i work in highland international school my favorite word in england is very nice very nice okay that's actually one i use quite often uh hon or yana okay go ahead juan hi 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 my name is juan ariana okay i'm 27 oh 27 i like i used to step work in infrasal okay okay the favorite word in english is football football nice football um let's hear mercy come hi hi my name is juliana i am 37 years old i live in lourdes i work in prismar my favorite word in english is green 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 oh green 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 sorry okay nice green okay nice green that's a color that's my favorite color so welcome uh juliana do you like juliana better thank you in el caso que tengas que llamarte mejor juliana no mercy juliana juliana okay no no problem juliana okay um alba aguilar hi my name is alba aguilar i'm 38 years old i live in san salvador and my favorite word in english is travel travel okay um we all like to travel so i believe travel will be a very common word around here um jose valmore can we hear you in the introduction hi my name is valmore i am 26 years old i live in san miguel work in law firm my favorite word in english is journey journey yeah yeah journey okay nice journey um travel journey palabras similares ahí estamos teniendo uh now let's hear roberto villalobos hi my name is robert i am here i am 25 years old i live in san salvador work in electrician my favorite word in english is uh amazing imagine okay creo que alguien estuvo practicando porque estaba listo ya de una nomás dije yo roberto empezó como que era carreta cuesta abajo okay very nice uh okay lo único si dime lo único no pero estamos para aprender si para eso estamos aquí para aprender muy bien me encanta la actitud uh elvis quintanilla elvis está como en modo incógnito y no quiere que lo vea uno hi hi pensé que se estaba viendo el video porque no lo tengo deshabitado no i can't i can't hear you elvis okay hi my name is i am 28 years old i live in suya franco city and i work in la constancia my favorite word in english is soccer soccer okay once again we have soccer una cosa recuerden que también en inglés en eeuu se utiliza soccer para hablar del fútbol y en inglaterra o en el resto del mundo básicamente se dice fútbol siempre muy bien buen dato o un dato importante de tener en mente por si ustedes en algún momento quieren hablar acerca del deporte que les guste verdad si es en eeuu o con alguien que tenga lazos con allí ustedes dicen fútbol ellos van a entender pues de aquel en el que se lanza el balón con la mano verdad bueno jolly hi my name is jolly araceli i am 27 years old i live lourdes colom where i diagri my favorite word english is hair hair cabello hair okay nice i like hair as well miguel gonzalez there you go yes okay hi my name is miguel gonzalez i am 39 year old i live in tecoluca my favorite word in english is kinder here can can you hear can the heaven oh can the heaven can the heaven okay can the heaven nice una frase una frase básicamente elías veo que te estás riendo tu turno elías ha llegado el momento elías solórzano hi my name is elías i am i am i am five years old i live ciudad delgado i work cervantes my favorite word in football okay your favorite word in english is football nice very nice welcome elías welcome on board okay sergio sergio tulio is he there is he not okay parece que está teniendo problemas con conexión elizabeth campos hi my name is elizabeth i am 31 years old i live in san salvador i work in one link and my favorite word in english is smile smile okay sonrían todos siempre importante nice welcome welcome on board let's hear miriam erazo oh wait miriam ya estuvo no sorry miriam ya está entonces catherine catherine rivas my name is catherine rivas i am 27 years old i live in apopa i work in multicongelados my favorite word in english is princess princess okay very good princess okay ahorita creo que solamente tenemos pendiente a manuel segovia can we hear your introduction manuel hi my name is te escucha yes 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 te escucha hi my name is manuel segovia i am 22 year old i like tecoluca work in alcaldía tecoluca my favorite word in english is soccer 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 okay once again we go with sports we're talking about soccer nice welcome manuel um stefani hernandez i think we haven't heard you yet so would you mind doing your introduction okay looks like stefani isn't around um mario roberto se escucha okay now we can yeah ahora si okay hello everyone hello my name is mario viegas i am 27 year old i live in the city my favorite word name is spirit 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 oh spiel yeah nice okay good 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 um so we only have i think stefani hernandez left porque ajá no se la escuchó no se si ella en algún momento no se escuchó um alguien que falte o ya son todos desde mi lado segundo oh carla carla vanessa ajá te quería salvar estaba carla escondiéndose elena beatriz también por ahí miren la veo en la que uy no quiero okay carla hi my name is vanes i am 35 years old i live in san salvador i work in librería cervantes y my favorite word in english is coffee 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 oh coffee coffee sorry conste a veces espero que no se vayan a sentir mal porque en algún momento yo haga eso que como que no les escucho bien pero recordemos que pues sí verdad estamos hablando de internet y por ratos hay como ese tipo de interacciones extrañas así que no es que ustedes lo digan mal sino que vamos a culpar al internet sí ok elena beatriz hi my name is elena martínez i am 50 years old i live in lopango working libreria cervantes my favorite word in english is amazing 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 word amazing word by the way elizabeth campos are you with us now yeah teacher oh yeah es tú sí oh my bad ok bueno creo que era otra eliza eliza estefania hernández quien nos faltaba elija jose y stefi ok anyone who's left creo que no verdad bueno creo que ya tenemos oh claudia nos faltaba claudia valencia le habíamos dejado pendiente a claudia miren se nos quería ir yo pensé que había olvidado hey claudia si my name is claudia valencia y i am 45 year old i live carretera los planetas rontera work en libres y observantes mi 40 work en inglés películas no sé cómo si se 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 we can say movie we can say film si esas serían como dos formas de decirlo ok esa librería cervantes como que es bien famosa veo que como que bastantes trabajan ahí yo que por aquí en oriente no hay nunca he visto librería cervantes pero bueno ok hi 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 stefany ahora si la escuchamos stefany hi hi me oye yes ahora si hi my name is stefany germinette hernandez ok i am jerry spall and 18 years ok i live in i live in monte san juan and work in starlight international my favorite work and the moon 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 la luna muy bien bueno en este caso ya recordé es cierto me mencionaron la vez la vez que me dijeron de este curso que todos acá ya eran ya eran personas que trabajaban o sea porque me quedé extrañado que no no escuche nadie que dijera i study pero es cierto aquí todos ya ya son adultos independientes muy bien bueno estamos llegando casi al final de la sesión de hoy así que solo vamos a tener un pequeño repaso de lo que vamos a estar trabajando mañana ya mañana vamos a estar entrando más en el tema verdad hoy solamente era más que todo como les dije presentación pero eso esa pequeña práctica la podemos ir teniendo siempre que podamos el practicar decir hi i'm y luego dicen su nombre i'm this year's old y así verdad tratar de tener eso ya bien compactado bien aprendido ceci creo que ya ya se quiere dormir ya se estirando se está así que ajá para eso sirve bien tener la cámara encendida ok so i'm just going to read this si voy a leer acá la conversación que vamos a estar practicando el día de mañana conversation practice and in this case we have the title is i'm jennifer miller si yo soy jennifer miller tenemos a dos personas en esta conversación michael and jennifer y voy a leerlo solamente verdad como si estuviese teniendo la conversación conmigo mismo hi my name is michael orda i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller si una conversación muy sencilla ahorita o sea para ustedes esto va a ser como que uy miren que fácil porque eso es algo que noté que todos ustedes lo dijeron muy bien si a excepción de ninguno o sea todos lo dijeron super así que eso me gusta vamos a tener que que seguir trabajando verdad de esa manera yo siempre les agradezco cuando trabajan duro cuando se esfuerzan verdad porque me inspiran a mí y además se ayudan a sí mismos a generar una nueva habilidad y a aprender algo nuevo así que bueno esto será algo de lo que vamos a estar trabajando mañana también vamos a hablar un poco acerca de los names y last names es algo que es importante siempre tenerlo en mente saber bien a qué se refiere alguien cuando me pregunta for my name y a qué se refiere otra persona cuando habla acerca de mi last name pues mi last name apellido ajá exactamente alguien por ahí está diciendo apellido ok entonces para mañana verdad recordar eso estar a tiempo ustedes pueden ir trabajando ya en la plataforma si lo desean y siempre que tengan cualquier clase de duda referida a la clase claramente no tengan ningún reparo en tomarla y por ahí anotarla o si no mandármela hola hola buenas noches francesca i think it's you i don't know no it's a francesca bueno voy a estarles enviando el mi número en el en el whatsapp ahí por si lo quieren guardar verdad así como aparte porque así está en el grupo pero va a ser más complicado encontrarlo en todo el montón de números así que se los voy a mandar ahí aparte y recordar eso por favor cuando se comuniquen conmigo por cualquier clase de duda tratar de hacer mención verdad hey i'm i'm this guy from corporativo and i want to know the answer to this o sea no lo van a hacer en inglés siempre yo solamente lo digo en inglés por un poquito de ajá verdad demostración de lo que ustedes van a lograr al final de este módulo nada al final del curso completo en un mes tampoco no somos magos pero bueno vamos a trabajar sí espero que podamos trabajar muy bien y bueno today that's basically it thank you very much for being part of the class tonight i hope you guys have practice and learn something new y espero que mañana verdad podamos ya entrar en mayor contacto con el inglés y a trabajar ya de mejor manera ok thank you have a great night and see you tomorrow ok bye 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 Adiós.